... Durante esta última legislatura hemos asumido el reto de avanzar hacia el gobierno abierto. El proyecto OGP-Euskadi es una oportunidad para la Diputación Foral de Álava y es una oportunidad para el territorio histórico de Álava. Para conseguir una ciudadanía más participativa y con un mayor conocimiento de las cuestiones que le afectan. Izcaian lagurte de aramatzagu gobernu heredu urbilla goa, moderna goa eta erantzulea goa lantzen. Heredu horretan, público eta privatu en arteko colaboraseñoa eta kontu emotoa diragure oñarria ere. Lo importante es compartir, compartir experiencia, aportar y aprender de otros. OGP-Euskadi es ese espacio de trabajo compartido en el que todas y todos aprendemos de todos con un objetivo que es claro, seguir mejorando. Nik estuza lantzarik OGP-Euskadi erri osoaren apustu importantenetako bat dala. Hainzuzten ere gobernu ireki bat, parte hartzaileago bat, jendearen gandik ertuago dagoena, hori da, funtsezko tresna bat, jendearen gandik daukagun distantzia eta mesfidantzori gainditzeko. Este es un gran compromiso interinstituzional, un proiecto al que debemos dedicar tiempo y recursos. Desde el Ayuntamiento de Bilbao creemos firmemente en la necesidad de gestionar nuestros recursos bajun modelo abierto, transparente y colaborativo. Y por ello nos hemos sumado sin dudar a este gran proiecto que es OGP-Euskadi. Erakunde públicoek geroz eta ardura gehiago daukagu gure iritarren aurrean. Adik eta zerbitzurik onena ematea dago kigu. Eta da eskatzen digute erritarrek, gainera. Zerbitzu horren parte da informazioa, gardentasuna eta partai deetza. Donostiak udadean horren aldeko apustu garbia egiten dugu. Gainontzeko euskaderakundeekin batera. El compromiso de Vitoria-Gasteiz pasa por el desarrollo de tres ejes fundamentales. El primero es la cercania a las personas y la participación ciudadana. El segundo tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Y el tercero es la incorporación de la etica en política, para que la política se haga desde el rigor y también desde el bien común. Eta goberno ireki arekin, ori ere lortuko dugu. Innovaske analiza el futuro, que nos marca una nueva forma de entender la innovación. Y ésta precisa de un cambio de cultura sobre lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. OGP-Euskadi es un modelo de gobernanza que busca transformar la relación entre las instituciones y la sociedad para impulsar la innovación con un sector tractor, público y creador de mercado. Con una gobernanza extendida y con unas políticas orientadas a la participación de toda la ciudadanía. Berrikuntza etorkizuneko gilzarria da. Berrikuntza kere auzola na eskatzen du. Orida Innovaske eren ekar pena, empresa que taerakunde público a que el kartxe a xede beraren aldela na egiteko. Estamos trabajando de la mano de Innovaske en una alianza con 19 regiones de todo el mundo. Los desafíos que enfrentamos en un entorno globalizado nos obligan a profundizar en los principios de gobierno abierto. Integridad, transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas. Nuestra oportunidad de seguir abriendo Euskadi al futuro. Innovaske eren yardunari esker, denon compromisoari esker, Euskadi Vaskountry berrikuntzan lidera e xatea lortu de Arduo. Euskadi eskerrik askoa alegin honetan arizareten enpresa eta erakunde guztiei. Baliatu dezaun dugun aukera, aukera paregabea etorkizunerako prestatzeko.